Minuto informativo del país. Fallas durante la pandemia matan a miles de las 808.619 muertes que se registraron en México a causa del COVID-19. Más de 297.000 decesos pudieron evitarse con una adecuada atención. Desdeña Senado nombramientos. El Senado de la República concluyó ayer el último periodo ordinario de sesiones de la legislatura con más de una centena de nombramientos pendientes, entre ellos 49 magistraturas electorales que serían responsables de calificar la próxima elección. Tardará recobrar inversión en AIFA, López Obrador admitió que será un proceso prolongado recuperar la inversión realizada en la construcción y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esto a pesar de que ya no recibirá subsidios, porque ya genera utilidades. Sube reciclaje de envases PET en México. En 2023, del total de los envases de PET que se utilizaron en México, 547.000 toneladas fueron recicladas y es que, gracias a una mayor inversión en la industria del reciclaje. Esta práctica ha crecido en los últimos cuatro años.